¡Aplausos! Aplausos 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 O sea que nosotros estamos convencidos que muchos planes tuvieron que ver con contener, con cuidar a cierta población en riesgo en algún momento. El drama es que eso no puede ser la única política que exista. Lo que tiene que haber es una política de generar nuevos trabajos, nuevas oportunidades. Y estoy segura de que cuando vos generes más inversión, más fomento para que se invierta, para que haya más trabajo, para que el comerciante pueda crecer, para que ustedes acá en los productores puedan ampliar o sea, porque todos están alidos de crecer de contratar más gente, de progresar pero vos tenés que dar las reglas claras de la economía para que cada uno pueda progresar y estoy seguro que cuando lo lográs, cuando la economía se vuelva más razonable, todo el mundo va a apostar a un trabajo en la vida entonces lo que hay que darle tranquilidad es a quienes reciben el plan con mucho miedo nadie va a exigar a entrar a jugar de gran, demoridad no es mentira, nadie va a sacar nada para que nadie se muere, nadie está queriendo más raro a publicidad por lo contrario, estamos viendo que hay un escenario complicado pero lo que sí tenés que estar seguro es que parte del cambio que nosotros proponemos tiene que ver con que la verdadera inclusión progreso y felicidad a un pueblo no pasa por la subsidia y con lo general, pasa por un trabajo un trabajo digno, un trabajo blanco un trabajo de los que pongan más no pasa por la subsidia con el agua que por un trabajo hubęs otra no pasa por qué el agua